11 y 51 de la mañana y continuamos con más grandes invitados en nuestro programa, ya estamos a portas, está próxima a comenzar un evento importantísimo aquí en Colombia, el festival, el decimotercer festival de música tradicional Colombia Canta y Encanta, y por eso está con nosotros la directora de este importante evento, Silvia Zapata, bienvenida a nuestro programa. Muy buenos días Mónica, un saludo muy especial para todos, me da muchísimo gusto poder anunciarles esta hermosura de festival que tenemos donde enamoramos a los niños y jóvenes de este país de lo nuestro, estamos obteniendo grandísimos beneficios a través del sonido musical nuestro. Claro que sí, aquí tenemos dos niños preciosos que nos están acompañando, Esmeralda Gil y Michael Uribe, también bienvenidos ustedes dos, y el aplauso ahora sí para los tres, gracias por estarnos acompañando. Gracias, gracias. ¿Cómo están? María, que es que usted no sabe la felicidad que nosotros tenemos al estar aquí con usted. Demasiado. Ya, nosotros somos Colombia Canta y Encanta, y ¿sabes qué? Somos de Medellín, Androquia. Ay, María, mi hijo, vea, somos un grupo de paisas, paisas que venimos de allá, que cantamos la música colombiana y nos sentimos orgullosos de ella. Claro, es que nosotros a ustedes les queremos hacer una invitación, ¿cierto, Michael? Claro, una súper invitación. La pareja pues bonita es hermosa, ¿eh? A ver, ¿cómo le parece que en la ciudad de Medellín se hará próximamente un gran festival que se llama Colombia Canta y Encanta? Mejor dicho. Del 9 al 20 de julio, donde estarán los niños más representativos del folclor colombiano. Sí, es un plan familiar para que vayan todo el mundo y se la gocen allá, porque van niños de todas partes de Colombia y cantan en nuestros escenarios, por Dios, es un privilegio. Ya lo que sí, los escenarios, uy, no, es que estaremos en las mejores partes de Medellín. Medellín está preciosa, vea, en Santa Elena, en Tutucán, en el Teatro Lido, en el Pueblito Paisa. No, 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 ni se imagina, mi amor, ¿en qué lugares vamos a estar? No, 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 es que esto es mucho. Vea, vea, es que vamos a estar en los, en los, a ver, ¿cómo le digo? En los lugares más hermosos de nuestra tierra. Sí, vea, claro. Y, ¿sabe qué? Cuando a mí me preguntan que si a mí me gusta cantar la música colombiana, yo con mucho orgullo digo que sí, porque nuestra música nunca pasará de moda. No, y hay una noticia, una noticia. ¿No me parece? Claro, mi amor, como que uno. Vea, ¿cómo le parece que la entrada del festival es gratuita? Gratuita, pero eso es un grito. Para que ustedes y sus familias puedan disfrutar de esta muestra folclórica, donde los niños son los protagonistas. Además, vamos a estar acá en el Teatro Colón. Ya pueden ir comprando sus boletitas. Ya, mi amor, ya, hermano, niños. Está barata, está de todo. No, no, ustedes con esa introducción ya nos pueden estar reemplazando a Hernán Orjuela y a mí. Es que esos paisas son así, son entradores, bienvenidos, niños. Bueno, este evento se va a realizar entonces solamente en Medellín por ahora, Silvia. Es en Medellín porque es la ciudad central donde tenemos nuestra sede de Colombia Canta y Encanta. Pero la idea es de pronto como replicarlo en cada ciudad. Pero para esta vez el Festival Nacional se centra en Medellín y vamos a tener cosas muy lindas. ¿Quiénes se van a presentar? ¿Solamente los niños o hay adultos también? No, el festival es de niños. ¿Solo para niños? Solo para niños y jóvenes. Solamente a niños hasta 16 años. Pero es que se portan como unos adultos y unos profesionales de verdad. ¿Qué tipo de música interpretan los niños que asisten a este festival? Es música andina colombiana. Andina colombiana. Es lo que tenemos el énfasis, pero traemos invitados de todas las regiones. Entonces vamos a tener una diversidad colombiana allí espectacular. ¿Se van a ubicar o se van a centrar solamente en un punto o se van a regar con diferentes eventos por toda la ciudad? Por toda la ciudad. Por toda la ciudad. Desde Santa Elena hasta Río Negro, que es el pueblito de Tutucán. Y luego hacemos el cierre en el pueblito paisa, que es lo más representativo que tenemos. Bueno, pues aquí queremos una demostración. Queremos escucharlos cantar porque nos han contado que tienen unas voces prodigiosas que cantan como los angelitos. Bueno, yo les he contado. Que por qué canto bambucos, me preguntan por ahí, si es la música de antaño que pocos quieren oír. Que por qué voy por mi tierra con afán de compartir, al compás de una canción, la alegría de vivir y mi forma de sentir. Porque al cantar bambucos, nada está lejos, recorro las montañas, los caminos viejos. Me cubro con el polvo de sus senderos, aspirando en el aire mil versos nuevos. Y al encontrar mi gente que ama lo nuestro, se ensancha toda mi alma, cantando al cielo las notas de un bambuco lindo y fiastero. Y corren por mis venas el ancestro de mi pueblo. Los niños silleteros de Santa Elena se visten de fiesta. Quisimos hacer una canción para ellos y como allí va a empezar nuestro festival, les llevamos esta canción. Perfecto. Soy el silleterito de Santa Elena, traigo en rico perfume mi carga llena. Todas las flores son mis amigas, rosas y azucenas de mi familia son el sustento. Y entre color y aromas mi vida crece en un bello cuento. Y en los jardines de Santa Elena, tengo aire puro, tengo mi casa. Y todas las mañanas hay una fiesta de mil colores, donde juego a la ronda con los jardines y girasoles. Cuando llega la feria a muchos niños, les muestro mi vereda, mi paraíso. Y a ser silletas yo les enseño, me siento grande en el mundo dueño. Soy ejemplo de vida y en el parir de mi edad temblana. Quiero que todos sepan el gran valor de una vida sana. Soy el silleterito. Muy bien, Michael, felicitaciones. Bueno, entonces ya saben, quedan cordialmente invitados a ir a Medellín. Mejor dicho, está hermosísima y allá los esperamos. Uno hablando con un paisano tiene ni quiera qué preguntar, porque es que inmediatamente eso van hablando, Isabel. ¿Por qué? ¿Cuándo estás cantando, Esmeralda? Yo, yo canto más o menos desde los seis años. O sea, como hace un año. ¿Cuántos tienes? Ay, no, 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 no. Yo tengo doce años. Doce añitos. Sí, sí, señora. Tiene una cara preciosa. Y de bebé. Ay, muchísimas gracias. ¿Y Michael, desde hace cuánto canta? Ay, mi reina. Yo hace poquito que canto. ¿Hace poquito? Sí. A mí me gusta, me gusta, pues, me gusta cantar desde los cuatro años, pero yo aprendí a cantar. ¿Cuánto, doña Silvia? El año pasado. ¿El año pasado? El año pasado. Venga, ¿por qué cantar esta música tradicional, rescatar nuestras raíces colombianas y no de pronto irse por el género urbano como están haciendo muchos niños, sobre todo en Medellín, que es una región donde sale tanto cantante a reggaetonero? Mira. Los dos, los dos. Dale. A mí me parece que eso se debe conservar. Claro. Porque son nuestras raíces, porque son como, y además trae unos mensajes maravillosos. Cuando uno, por ejemplo, en mi caso, cuando yo canto música colombiana, como que siento muchas cosas en mi ser, me hace feliz, es una parte de mí. Te brillan los ojitos y todo. No, pues para mí, pues yo creo que, pues en mi caso, yo creo que cada palabra y cada frase que tiene como que la canción le da a uno como unas cosquillas, como algo en el corazón que le provoca a uno como llorar, como no sé, Como muchos sentimientos encontrados. Exactamente, o sea, cuando uno canta la música colombiana y la muestra al exterior, uno dice, pues me siento orgullosamente colombiano, pues cantando esta música tan hermosa con esos mensajes, o sea, wow. Niños extremadamente talentosos, felicitaciones y tienen un futuro prometedor. Silvia, ¿quieres hacer una invitación para todos los televidentes a este importante festival? Sí, claro, que vayan al festival hasta que va a estar hasta el 20 de julio, ¿no? Y vamos a estar acá en Bogotá, en el Teatro Colón, el día 9 de agosto. Esto va a ser un preámbulo de nuestra gira por Europa. Vamos a ir a cuatro países, vamos a ir a España, a Austria, a Italia y a Slovenia. Vamos a hacer una gira importantísima donde los niños de Colombia van a mostrar la imagen positiva de nuestro país, la nueva generación y lo enamorados que estamos de hacer esto que estamos haciendo acá. Claro, ¿dónde pueden encontrar más información acerca de este evento? Claro, en nuestra página web www.colombiacanta.org. Muchísimas gracias Silvia, Esmeralda, Michael. Esperamos a verlos pronto nuevamente aquí en el programa. Muchas gracias. Un aplauso, un aplauso nuevamente para todos estos jóvenes.